Bueno, para empezar, ¿qué tal los relojes? Me encanta. Y como ya sabemos, porque el año pasado se lo presentamos y les dije exactamente lo mismo, uno de mis eventos favoritos del año se llevó a cabo, el Salón Internacional Alta Relajería. Vean lo que pasó. A finales del siglo XIX y principios del XX, el coleccionismo de relajería en México se encontraba en Zapogeo, por lo que las firmas prestigiadas creaban piezas únicas. Al ver que el mercado crecía considerablemente, se creó en 2007 el Salón Internacional Alta Joyería México, CIAR, con el objetivo de reunir a las mejores marcas para exhibir, vender y tener un mayor acercamiento con el cliente final. Este año no fue la excepción y se llevó a cabo el magnoevento durante tres días en el Hotel St. Regis, donde participaron más de 90 marcas de lujo. Nuestro recorrido comienza con la firma Cartier, creada en 1847. La marca francesa ha sido sinónimo de belleza, elegancia y tradición. Para CIAR, Carol Faustier, relojera y directora del Desarrollo de los Movimientos, presentó el reloj Rotondeur Astro Calendar, con un turbillón volante en el centro de la pieza, que efectúa una rotación por minuto. De ahí nos transportamos a la firma Mont Blanc, con 156 años de historia de relojería. Su manufactura combina la relojería suiza, tradicional y artesanal, con la tecnología moderna. Un ejemplo es la pieza exoturbillón ratrapante de oro de 18 quilates, con lujosos acabados a mano. También conversamos con Corabeth Moreno, directora de marketing de Temposatis, para que nos platicara sobre los lanzamientos de ciertas marcas. Uno que es ahorita mi preferido, de Girard Perregó, sería el lanzamiento este de Íconos de México, porque traemos al señor Benito Juárez, al Benemenito de las Américas. Es una colección muy bonita, porque es limitada. También manejamos Temposatis, maneja también a Romain Jerome, que hizo un lanzamiento padrísimo. Tiene dos, uno que se llama Día de Muertos, entonces los relojes traen una calaverita en la carátula, y el último lanzamiento es el de la lucha libre. Entonces podemos ver que son relojes que traen en la carátula una máscara del luchador. Platicamos con Rebeca de Alba, embajadora de la marca Corum, sobre el evento Ciar. Lo que más me gusta de la marca es que me identifico en la manera en la que he sido educada. Es una marca que tiene firmes valores, que tiene una plataforma muy sólida. Todo un mundo, o sea, un mundo diferente para mí, desde hace un año aprendiendo mucho sobre relojería, y adentrándome sobre todo en los fabricantes, yo digo, lo que hay detrás de una pieza. La alta relojería se une en el Hotel St. Regis para que las marcas de lujo den a conocer sus mejores piezas. Aunque no les guste la relojería, este evento de verdad es apasionante, porque si te gustan las joyas, el lujo, la manufactura suiza, que es impresionante, todas las piezas que conforman cada uno de estos relojes son hechas y puestas a mano por artesanos que trabajan hasta tres meses para armar cada uno de estos relojes, que bueno, ya los vimos ahorita, se les antojaron yo creo que muchísimos para tenerlos. Sí, y la verdad es que es impresionante, como algo tan pequeñito, o sea, de verdad como que tan tan chiquito, pueda marcar algo tan preciso como es el tiempo, ¿no? O sea, a mí sí se me hace impresionante cómo embonan todas estas piezas y los engranajes de esta maquinita para darte como el tiempo tan preciso que al final, bueno, ¿no? Es de lo que vivimos, o sea, vivimos como en este mundo y en este tiempo que es impresionante. Y a mí una de las cosas que más me maravilla, perdón, es que hay mecanismos que tienen dos siglos de haberse creado y se siguen realizando de la misma manera como se realizaban hace dos siglos. O sea, son mecanismos perfectos. Sí, y aparte, bueno, en esta ocasión se cambiaron de sede. Por lo general había sido en Four Seasons, pero ahora se cambiaron a San Reyes y creo que les fue bien, con algunos detalles por ahí, pero creo que la verdad estuvo muy bien para la gente que le quedó como un poco más céntrico. Pues sí, la zona más o menos es la misma, ¿no? El Hotel Four Seasons, el Hotel San Reyes están pues a una distancia muy corta el uno y el otro, así es que yo creo que eso les ayudó para que no alterara tanto, porque imagínate que si hubieran ido hacia Santa Fe, entonces ahí sí hubiera estado complicado. Además, la seguridad que se necesita, porque hay piezas, hay relojes que una sola pieza cuestan un millón, dos millones de pesos o hasta más, entonces imagínate que tienes más de mil piezas de estas, toda la seguridad que debes de tener es impresionante. Y pues bueno. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.